Hola estimados amigos, les habla Cristian Duque del portal strengthalex.com Estoy recuperando de una gripe que tuve Pero quiero hacer este video para hacerles la consulta ¿Cuál es la proteína favorita de ustedes? Si es un polvo, si es un batido, si es un producto que viene encapsulado Si es un aminoácido, lo que sea Hasta incluso puede ser una creatina Vamos a ampliarlo más Puede ser proteína, puede ser creatina, puede ser aminoácido Puede ser óxido nítrico, lo que sea ¿Cuál es su producto favorito? Póngalo aquí en los comentarios O póngalo en nuestro canal youtube.com Strengthalex, gracias